¿Estás sufriendo una lesión de hombro? Te han dicho que el ejercicio va a ayudar a mejorarla, pero te pones a buscar en YouTube o en Instagram, te aparecen 1500 millones de ejercicios y aparte de no saber cuál es el mejor, aunque te digan que es el mejor, no solo no mejoras, sino que empeoras. ¿Qué ha pasado? Pues esto está relacionado con lo que nos dice la investigación y es que sabemos o conocemos que incluso la educación al dolor va a ser más efectiva que el propio ejercicio en sí mismo. ¿A qué me refiero? Que si no conocemos realmente lo que nos pasa, puede que solo estemos empeorando a través del ejercicio. Tenemos que saber que cualquier lesión de hombro va a generar alteraciones neuropropiefectivas, alteraciones en los reflejos córticoespinales, alteraciones en diferentes flujos de activación y por eso en muchas ocasiones seleccionamos ejercicio y ejercicio y ejercicio y no solo mejoramos, sino que empeoramos. Esto no quiere decir que el ejercicio no sea efectivo, la cuestión es que no estamos sabiendo valorar y evaluar y saber qué tenemos delante dentro de la lesión de hombro. Os pongo un ejemplo, en este caso si vemos por ejemplo una sobreactivación de los trapecios superiores y una baja activación de los deltoides en un movimiento como por ejemplo el shoulder press, lo único que vamos a hacer es agravar la situación si mandamos este tipo de ejercicio. Por eso es importante valorar y evaluar y conocer la relación de fuerza respecto al dolor, ya que si el dolor se mantiene a medio y largo plazo, lo que vamos a hacer es estar empeorando toda esta situación. Si te interesa más aprender sobre todos estos temas, nueva formación, ratación deportiva cuantificada, solo durante esta semana con un descuento de 250 euros. No te pierdas nuestra nueva formación, te espero en ella.